Sean bienvenidos a la segunda edición de la Feria Agroganadera de Candeleda... ...una cita en la que hay más de 60 expositores... ...pero también degustaciones y diferentes talleres... ...la Ocho Ávila se adentra en ella. Desde el Ayuntamiento queríamos potenciar... ...todo lo que es el sector primario... ...así como también el sector agroalimentario... ...y la verdad que estamos muy volcados con todo ello... ...y bueno pues prueba de ello se puede ver que ahora daremos una vuelta... ...y vemos todos los stands que hay en el día de hoy... ...más luego todas las ganaderías... ...y pues como no pues potenciar nuestra raza... ...que es la raza verata, la raza autóctona de la zona... ...y que espero que le demos mucha más vida... ...y mucha más salida a este tipo de raza. Felicitar al Ayuntamiento de Candeleda... ...por haber recuperado hace dos años esta feria... ...que data de los años 60... ...pero además viene a recuperar esas raíces... ...históricas y culturales... ...prácticamente de la Edad Media... ...de lo que suponía el intercambio comercial... ...de los comerciantes presentando sus productos. La pretensión es simplemente eso... ...recuperar una feria que durante toda la vida existió... ...en Candeleda, era digamos... ...la feria que aglutinaba toda esta comarca... ...luego cuando empezaron a venir... ...el tiempo moderno se empezó... ...y también problemas sanitarios que empezaban... ...y empezó a... ...a venir, a haber menos ferias... ...y bueno, pues una vez que desapareció... ...todo lo que queremos es volver otra vez... ...a recuperar esta feria... ...lo único que ahora la queremos recuperar un poco más... ...pues bueno, pues ya... ...un poco más moderno como hemos dicho ahí... ...es decir, con talleres, con guías... ...con visitas, con presentación... ...con cursos morfológicos, etcétera, etcétera... ...es decir, ya una feria delicia. Impulsar el primer sector es uno de los grandes objetivos... ...de esta segunda feria agroganadera aquí en Candeleda... ...y su alcalde Miguel Hernández no podía faltar a esta cita... ...no es así Miguel, buenas, muy buenas. Claro, muy buenas, de eso se trata... ...lo acabas de decir muy bien... ...evidentemente Candeleda si hay algo por lo que se... ...caracteriza dentro de su economía... ...uno de sus pilares fundamentales es la agricultura y la ganadería... ...eso fue uno de los objetivos que nos marcamos hace cuatro años... ...de cara a la celebración de esta feria... ...que es Bienal, cada dos años... ...y que desde luego, bueno, pues también lo hacemos coincidir... ...con una época en la que siempre históricamente... ...la feria de abril, la feria en la que... ...los ganaderos, los agricultores se juntaban... ...en otro paraje diferente al que estamos en estos momentos... ...con el objeto pues de entablar las relaciones comerciales... ...para luego todo el resto del año, ¿no?... ...en definitiva, esta feria... ...moderna, actual, diferente... ...pues queremos poner en valor pues ese... ...esa tradicional y ese pilar económico de nuestro municipio... ...que todavía sigue siendo la agricultura y la ganadería. Mucha participación por lo que vemos... ...tanto en la feria interior de expositores... ...como en el exterior, con todos los talleres... ...actividades para todos los públicos. Sí, la primera edición fue un éxito hace dos años... ...y eso ha motivado que este año... ...pues lo tuvimos mucho más fácil a la hora de invitar a los stands... ...y que hayan aceptado con muchísima más... ...más rapidez y más facilidad al estar aquí... ...yo creo que además coinciden unas fechas... ...en las que nuestro municipio está llenísimo de gente... ...con motivo de la festividad del primero de mayo... ...y de la Comunidad de Madrid... ...y por tanto estamos convencidos que esta feria que se inaugura... ...y que ha empezado hoy... ...pues va a ser un éxito absoluto y total. Cuatro días, muchas ferias son de menos días... ...pero quiere decir que la anterior tuvo mucho éxito... ...de apostar por tantas jornadas, que son cuatro. ...eso es, el año pasado, o sea, hace dos años fueron tres días... ...en las que además no solo hubo la labor expositiva... ...como tenemos, sino que también hubo una serie de conferencias... ...que tenían que ver con el propio sector... ...tanto desde el aspecto cultural tradicional... ...como innovador de cara al futuro... ...este año volvemos a retomarlo en ese sentido... ...queremos que los jóvenes se queden en nuestro municipio... ...Candeleda, como bien sabemos, es uno de los municipios afectados... ...como toda la provincia y también toda la comunidad autónoma... ...con la despoblación... ...y lo que queremos es que haya un asentamiento de población... ...y esa no puede venir en muchos motivos... ...nada más que a través de la agricultura y la ganadería... ...y queremos que esto sea pues un espejo... ...donde jóvenes de nuestra localidad, nuestra comarca... ...puedan ver una forma más... ...de ver una salida económica a sus vidas, a su profesión... ...y que puedan empezar nuevas tareas... ...que tengan que ver con la agricultura y la ganadería. Pues que siga siendo todo un éxito. Ojalá así sea, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir muy de cerca aquí... ...en esta feria agroganadera. Yo he hecho ahora un número de gran premio de Doma Clásica... ...la Doma Clásica, bueno, pues empieza a ser cada vez más conocida... ...y tal, es un poco, una disciplina un poquito más técnica... ...quizás menos espectacular para la gente que no lo conoce... ...entonces bueno, lo que se trata un poco es de que la gente... ...lo vaya conociendo y llevar la Doma Clásica a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! La iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Candeleda... ...con el tema de fomentar una ganadería tradicional... ...una ganadería extensiva, en la cual es autóctona de esta zona... ...y con una feria ganadera en la cual se ponga en valor... ...no solamente lo que es el animal... ...sino todo lo que hay alrededor del animal. Es una raza, aparte de que sea autóctona... ...y que está asentada al medio rural... ...en el cual nos encontramos con la Sierra de Gredos de fondo... ...y yo creo que eso ya le define bastante importante... ...es un animal de una adaptación muy importante... ...en el cual aprovecha todos los recursos naturales... ...tanto el llano como la sierra... ...y lo más apreciado es tanto la leche como la carne. Las ganaderías de Caprino ahora mismo... ...la rentabilidad está muy justita, muy justiza... ...porque las rentabilidades, los precios del mercado... ...tengan que competir con otras razas, con otros productos... ...en el cual no valoran la calidad sino la cantidad... ...y en ese sentido la feria intenta poner en valor... ...todas esas cosas para que los ganaderos puedan seguir... ...luchando y creyendo en su raza. Uno de los ganaderos participantes en esta feria agroganadera... ...es José Carlos Hernández... ...y hasta aquí has traído algunos de tus ejemplares, ¿no es así? Pues sí, he traído como se puede ver cinco sementales... ...manchegos... ...cinco ovejas manchegas también... ...y cinco talaveranas... ...aquí a exponer, aquí a exponer y volví a pasar lo mejor posible... ...los días de feria que tenemos aquí en Candeleda... ...y colaborar con el ayuntamiento, todo lo que se pueda. ¿En qué se diferencia esa tipología de ovejas? Bueno, pues la manchega es más larga, cuello más lavado... ...más a carnerá, cara más a carnerá... ...como se puede apreciar... ...y la talaverana es una oveja más pequeña... ...más pequeña, más dura al campo... ...a las inclemencias meteorológicas del campo... ...y más cerrada de lana, más cerrada que se llama de lana... ...con la cara más recta. ¿Qué importancia tiene para vosotros los ganaderos... ...el estar presentes en ferias como esta de Candeleda? Bueno, pues... ...sí, es importante, claro... ...y que se promocione esto todo... ...y se vaya haciendo algo... ...porque si no esto se perdería. El mundo caprino tampoco podía faltar en esta feria de Candeleda... ...y Alberto Suárez es uno de los ganaderos... ...¿de qué tipo de cabra, Alberto? De la raza murciano-granadina. ¿Por qué se caracteriza esta tipología de cabra? Bueno, pues se caracteriza más bien porque es muy lechera... ...porque el cabrito también se comercializa... ...pero es más pequeñito y tarda más tiempo en criarse... ...que otras razas. ¿Esta raza está en extensivo? La mía sí, pero el 90% es tabulada. Yo la tengo en extensivo, pasto en la sierra... ...concretamente aquí en Gredos... ...y bueno, ahí vamos. ¿Cómo es este mundo caprino? Nos comentaba antes otro ganadero que es un trabajo... ...de los 365 días que hay que estar pendiente del ganado... ...en tu caso un poco, ¿cómo lleva este trabajo... ...y cómo ve el futuro en este oficio? Bueno, llevarlo se lleva bien porque como, claro, hemos nacido... ...nos han salido los dientes con ella, como se suele decir... ...pues es una vocación ya que tenemos con estos animales, ¿no? Es duro porque, claro, tiene... ...tengo familia... ...y a veces me gustaría dedicarlos más tiempo a ellos... ...pero por el trabajo, pues a veces es imposible. ¿Crees que ellos podrían llegar a tomar las riendas? Creo que no, creo que no, sinceramente creo que no. Ellos... ...los... ...es aquí un pequeño canterano. Nos gusta porque, claro, están viviendo... ...pero yo preferiría que nos siguieran... ...porque eso es mezclado, es mezclado, la verdad es mezclado. Estamos aquí en la feria ganadera de Candeleda... ...pues bueno, dando a conocer todo el producto... ...el caracol ya cocinado... ...la cabrilla con tomate... ...caracol al natural, digamos que facilitando la labor... ...entonces a gente que le resulta... ...muy farragoso a la hora de lavar caracoles... ...se echa la mano a la cabeza... ...bueno, ya se lo damos todo muy fácil... ...todo masticado, facilito... ...calentar y comer... ...y bueno, que nos vaya a ver toda la gente que pueda... ...y damos una degustación gratuita... ...para que prueben nuestros sabores diferentes. El pimentón es una afluente aquí de toda la vida de Candeleda... ...y es importantísimo que esté... ...reflejado y más en esta feria... ...agroganadera y alimentaria... ...en Candeleda, sin este producto... ...el tabaco, los higos, la cabra... ...que es lo nuestro, pues no tendríamos tampoco nada. Hemos traído los quesos semicurados... ...curados y quesos frescos y en rulos... ...todo un poquito de todo lo que tenemos en la empresa. Y en esta cita agroganadera no podía faltar Dionisio Galán... ...que es casi de los únicos afinadores de cencerros... ...que quedan en España, ¿no es así Dionisio? Pues sí, porque ya prácticamente es que... ...no queda nadie o casi nadie... ...y bueno, pues... ...yo ya tengo 74 años... ...y me gustaría ya que saliera un sucesor... ...porque, pero bueno... ...aquí vamos aguantando... ...de momento... ...los cencerros de la provincia de Ávila... ...los afino casi todos... ...porque, por eso, porque no hay nadie ya quien lo haga... ...y bueno, pues nada, en lo que el cuerpo aguante... ...iremos tirando. ¿Cómo es el oficio? Por así decirlo... ...¿en qué consiste afinar un cencerro? Pues consiste, lo primero... ...tener mucha... ...mucha ilusión por hacerlo... ...y gustarte... ...y lo segundo, tener mucho oído... ...porque es cuestión de... ...bueno, pues nada, de que... ...escuchar muy bien... ...porque a la hora de poner... ...afinarlas todas igual... ...si no tienes oído, no tienes nada... ...entonces, pues... ...es lo que... ...la base fundamental... ¿Nos ponemos manos a la obra? Pues nada, vamos manos a la obra... ...venga, vamos a ver qué se puede hacer... ...esta se supone... ...que es lo que llamamos nosotros la muestra... ...que esta ya viene afinada... ...y ahora lo que vamos a hacer... ...esta que no está afinada... ...intentar afinarla con esta... ...¿vale? Pues nada, vamos a ello... ...cuando la voy buscando con el dedo... ...es porque tienen tonos diferentes... ...entonces... ...la pongo a un dedo... ...para ver... ...dónde me da el tono... ...dónde hay que darle el golpecito... ¿Cada hace un cerro... ...suena diferente? Sí, sí, sí... ...sí, sí... ...sí, sí... ...suena diferente, sí... ...ya casi estamos... ...ya casi estamos... ...ahora vamos a dar otro poquito... ...o poquito ya está... ...gracias a Televisión... ...que hace posible... ...que todo esto se vea... ...en toda España... ...la ganadería... ...y la agricultura... ...que son fuentes de riqueza... ...que tenemos y nada... ...que siga a ver si se va... ...sustiniendo... ...y vamos tirando todo para adelante...